¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el Coto Motrix Este es un video del típico domingo ¿Qué es lo que hago los domingos? Mucha gente me pregunta últimamente ¿Coto? ¿Qué has hecho? Ah, no es cierto Me preguntan nada, nada más le hago la mamada ¿Qué hago el domingo? Bueno Me la ha pasado jugando Ark Haciendo trampa y pendejadas Eh, pero hoy domingo Por ejemplo, no hay nada que comer Mi esposa no está, ya se va a la iglesia Y yo me quedo aquí en la casa, veo no por Entonces es balance entre el bien y el mal ¿No? Como Star Wars Ando vendiendo pendejadas Ahorita tengo para vender El día de ayer les enseñé, aquí está el Playstation Probé un Playstation, el otro Playstation No sirvió, es el que está acá atrás No sale el discount Al que no tenía como una tapita enfrente Yo creo que como que lo quisieron sacar la fuerza Lo puedo arreglar, sí Pero me da hueva ahorita Aparte de eso Ayer había más desmadre acá Ahorita nada más tengo esto de acá Prácticamente todo esto lo puedo retirar Y la demás cosillas es lo más difícil Porque casi no tengo espacio Ya voy acá Bueno, de hecho sí tengo Pero no tengo Tengo, pero no tengo Tengo, tengo, tengo Pero no tengo ¿Qué? Ah, y ahorita ¿Qué es lo que vas ¿Qué vas a hacer? Cuando te matices Tu esposa no está Ella te cocina o te cocinas tú Bueno, lo que voy a hacer banda No hay nada de comer Me dice mi esposa Ahí come sopa Busqué si había sopa Dije, sopa What the fuck Y no hay sopa Está esta mamada Que es pasta italiana Con no sé qué mamadas Carne molida Y no me gusta Porque ya he comido dos veces Y no me gusta Porque es simple La pasta que hace mi esposa Es como la salsa La que da sabor Pero no me gusta No me gusta No sé Siento que es muy simple Pero ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya que soy un parásito Aquí en la casa Lo que voy a hacer banda Es bien sencillo Les voy a enseñar rápido ¿Qué es lo que voy a preparar de comer? Saqué Este Es queso ranchero O queso fresco Como le llamen No sé cómo le llaman ustedes Por allá Y hay una salsa Que hizo mi esposa Hace como 3, 4 días Que se ve bien culera Pero no En realidad Sabe bien perrona Es como una Salsa robertina O O salsa ¿Cómo se le puede decir? Como fresca O no sé cómo es No están No tienen la consistencia Ni Como la La original Pero sabe casi igual Y está muy muy rica Así como se ve Está muy rica Y está picosilla Entonces lo que vamos a hacer Nada más El día de hoy Que es domingo Que ando medio deslechadón Vamos a Calentar tortillas Perronas Remangadas Y vamos a Este Vamos A tirarla Bueno Vamos a A calentar este pedo Calentar las pichas tortillas Ay güey Se las iba a calentar Con todo el plástico ¿Qué tal? ¿Ya vieron? Este lo debería hacer en vivo Pero No hay patrocinios Ahorita Así que No hay Que me patrocine Andar en vivo Y todo el pedo He estado pensando En hacer Twitch En vivo Twitch Ah pero no sé No sé Eso va a ser Depende güey Qué pedo Vamos a dejar eso Y Vamos a dejarlos Por un minuto Soñé que mi casa Se quemaba la verga No sé si No sé si Eso Eso que soñé Se va a cumplir La realidad El día de hoy Y hoy tengo unas Ya vendí unas cuantas cosas Voy a vender Un Wii Que tengo allá Y otro Este El Playstation Son 24 Y 30 baros Son 54 53 dólares Son 53 dólares Que Tengo pendiente Hoy Y vendiendo Eso Voy a poner otro A ver si lo vendo Ya todo lo más grande Se me acabó La laptop La vendí En chinga En 80 baros Que más vendí ayer Esa madre Que más vendí Y otras pendejadas Más Que puse a vender Y si Estuve vendiendo Ahí están Tres tortillitas Nada más Estuve vendiendo Y ahorita tengo que Tratar de recuperar Todo el dinero Hasta el día de hoy Hasta el día de ayer Ayer y hoy He vendido alrededor De 200 dólares Más o menos Que está bien Aliviana Chingón Ahí está Vamos a preparar Nuestros tacos Gando Es el chiste A ver Vamos a Echarle el quesito Rico Quesito rico Si, si, si Estará bueno Se ve medio Medio mamón No importa A ver Voy a probar tantito Está bueno Ok Quesito rico Remangadito Usualmente Ustedes se cocinan O Que onda Porque Mi esposa Todos los domingos Nunca falla A la iglesia Ya que es el día del sol El día del Del diablo Pero les vale verga A los cristianos Dicen Que no Que el domingo Resistó a Jesucristo Y es por eso que van Esa es su excusa Que mamada No Pero bueno No estaba para discutir De cosas de religión Pero La comida Es mi religión Una comida sana Simple Es una comida Natural Bueno Las vacas Está bien procesado El queso Pero Las vacas Son naturales Supongo A lo mejor Son este Todos creados Con proteínas Y mamá de media Y agua Proteínas Agua Y un pedazo De queso Y ya se hace Solita Bueno Ahí está Esto es lama O que hijos de puta Ahí está Va a decir Cotomatrix ¿Por qué le echas Tanta cebolla? Bueno Me gusta mucho La cebolla Es este Uno de mis alimentos Que tiene que Haber en la casa Casi siempre Si mi esposa No lo compra Pues no hay Pero Yo lo demando Siempre Cebollita Rica Acá Acá Esto aquí Y Vamos a poner Un chilito Un chilito rico Por si las dudas Por si no está Tan picoso Esto Vamos a echar Al lavadero Cuando ya Mi esposa Lo lave Entonces Tenemos el mortecito Tenemos los Los taquitos Los taquos Los taquos Ahora nada más Me falta Inyectarme Uno básicamente Es esto Jeringa Insulina 70-30 70 de Acción Retardada Y 30 Acción Rápida Que básicamente Tengo que comer Menos de 5 minutos Después de Inyectarme No puedo Esperar tanto Porque si se baja La azúcar Enverguiza Yo ya le agarré La onda Para no tener Burbuja Y nada más Así Vamos a dejar Unos 10 Segundos Por ahí Está haciendo Un calor Hoy ya empezó El calor Ya se está Empezando a calentar El este La casa Vamos a ver Aquí afuera Que vean Está bien oscuro Que estoy Adelando Todo 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 El sol No Ya está Caliente También afuera Y tengo El aire acondicionado Ahí Pero es chiquillo Es como Para un cuarto Y obviamente No No este Se enfría No enfría Ni madres Ahí está No enfría Ni madres Pero Ahorita Como no Voy a estar Trabajando Aquí Voy a estar En el cuarto No lo quiero Prender O ponerlo Como en bajito Recomendablemente Es recomendado Este A poner El aire acondicionado Bajo Por lo menos Para que Por ejemplo Mucha gente Llega Y Prende su aire Acondicionado Todo lo que da Pero el cuarto Está tan caliente Que no va a alcanzar A bajar la temperatura Usualmente No va a hacerlo Lo tienes Tienes que tener Desde antes De que empiece El calor Ya prendido Por lo menos Bajito Para que mantenga Por lo menos El área Media Media fría Pero No este Usualmente No pasa así Nos vale Verga Digamos A la casa Y es mucha luz Lo que se paga Ahorita Hay muchos apagones Por acá En el sur de California Está picosa Está picosa Está chingona La salsa Está rico Tros tortillitas Güey Quesito Remangadito Salsita Sabrosita Y un Nostercito Todavía Todo lo que quede En pito O que diga En hito Es la vida Güey La vida El domingo De un soltero Que diga De un casado Que no va a la iglesia Con su familia Porque Por excusas Más que nada No, no sé No sé No sé Ustedes que piensan Está bien Me voy a ir al infierno No Qué es lo que va a pasar Yo soy de Chopomotris Banda Este fue un domingo Con el Cotomotris En la mañana Ahorita Tengo cosas que hacer Güey Ajar a la computadora A mi carnala Que porque dice Que va a subir videos Ya les voy a dejar el link En la descripción Del canal de mi carnala Para que se pasen Y en su último video Le ponen Eh, vengo de parte del Coto A que vayan dos o tres Pero Estaría chido que lo hagan Yo los voy a saludar Ahí también Soy Chopomotris Nos vemos Banda Adiós Lo voy a ir a ir a la computadora